Hola a todos, estamos en un nuevo vídeo para el canal, soy Venus y en este caso nos encontramos en Adobe. Ayer hubo una actualización, he visto la foto en Adobe, pero no he visto ningún vídeo en Youtube, porque por ejemplo Carola ya habrá subido algún vídeo, o Crao, o no Crao, no, pero bueno, tendremos que ir a ver, yo he visto como algo para dárselo a la mascota, así que lo primero que vamos a hacer es irnos a la tienda de mascotas, y si no está la tienda de mascotas, bueno, como vamos a la guardería, que está aquí, vamos a ver si aquí está la cosa nueva, era como algo azul, a ver, bueno, aquí no está, y ahí seguro que no está, no está, así que ahora vamos a la pet store, o sea, la tienda de mascotas, y vamos a ver si está ahí, aquí le mando solicitud, a ver qué nos aprecia, quiero ver, como, pues no, bueno, vamos a ver si está aquí, pues no, sigue teniendo las mismas cosas de antes, el perezoso, el caballo, y el señor, el que los atiende, y las cosas paradas, las mascotas, las mismas, espera, ya que tengo a, 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 a mi, a mi reno, nieve, pues vamos a, a ir aquí, a la tienda de mascotas, a ver, vamos a ver si está aquí, entramos, a ver si está, wow chicos, y esto, espera, que mejor me pongo, en que nadie puede, eh, comerciar conmigo, wow, esta cual es, es como de, de que te vuelve invisible, no, pero es para las mascotas, a ver, yo, eh, y esta no sé para qué es, y esta tampoco, pues, lo primero, vamos a sacar, pues, a mi dragón fuego, y vamos a comprar esta poción, y, eh, y no sé para qué es, a ver, pues aquí no sale, a ver, vamos a dársela de comer, eh, pues todavía no veo nada, se ha hecho más grande, esto, se hace más grande la mascota, ahora vamos a probar con nieve, y esta cual es, no, mejor, sí, mejor, a ver, dar de comer, come, voy a ir comprando la otra, bueno, es que quiero ver, oh, se ha hecho bebé, qué mono, chicos, se ha hecho bebé, igual que chimuelo, es muy mono, wow, qué mono, chicos, ahora vamos a comprar esta, que creo que es una poción de invisibilidad, vamos a dar de comer, se la estamos dando, chicos, vamos a ver si nos traería su, su, eh, su este, por favor, no, mejor, ah, sí, vamos a ver, vale, ha rechazado, ah, que me caigo, me mato, güey, ayuda, a ver, vamos a ver, porque yo no he visto, Dios, los hemos muerto, vale, volvemos a aparecer, a ver, ¿dónde está mi mascota chimuelo? no, mi mascota fogo, espera, pero no se ha hecho tan, tan transparente, pues, es que no, no sé, pero bueno, vamos a ir, a ver, qué podemos hacer con ella, es que, pensaba que cambiaban las animaciones o algo, a ver, vamos a comprar las, vamos a comprar otra poción, a ver qué hace, dar de comer, a ver, chicos, guau, chicos, guau, chicos, eh, nos han cambiado las animaciones, parecemos locos, claro, como pesa tanto, ay, qué chulo, chicos, pues, bueno, vamos a ir a cuidar a fuego, qué chulo, chicos, es como una animación, que, como que, cuando andamos, como que, es como que, si estás llevando a alguien algo pesado, qué chulo, chicos, yo creo que esta es, ha sido, una de las mejores actualizaciones, aunque, eso sí, Y la poción de invisibilidad no me ha gustado mucho porque sigue viendo. A lo mejor si se volviese así ya transparente, o sea, invisible, pues sí me hubiera gustado, sería mi favorita. Pero como no ha hecho efecto, o sea, se ha hecho efecto pero como que no es tan invisible, que es como un globo. A ver, que os enseñe un globo que tengo yo, porque yo sé que tengo aquí globos. Este, mira, es como que tiene el mismo tono de color, pero yo creo que si les damos más porción de montar, no, de otra poción, pues sí, sí, funcionaría. Vamos a hacer un pequeño corte hasta que ya no sea esto, o sea, no tengamos que crecer. Bueno chicos, ya estamos, vámonos a irnos, por favor, es que yo quiero, mira, es grande, así que te lo puedo, por favor, traiga. Algo que no sé, me lo podrá, o sea, yo se lo doy, pues es como que lo sigue teniendo este efecto, porque es como, a ver, vamos a sacar este. Es como que se acaba, se acaba, ay, como se dice, se acaba yendo. Así que, es que estaría bien que sacasen una poción que doblese pequeño o grande permanente. Porque es que si no, pero bueno, aún así molan. Es que lo hubiese puesto, lo hubiese puesto permanente. Aunque yo lo hubiera puesto como 80 Robux. Aunque eso sí está bien, porque no vale Robux, porque estas últimas actualizaciones, que yo me perdí la carritos de helado, pues han estado buenas, llenas de Robux. El carrito de helados y qué era más, no me acuerdo, pero era algo como de animal o algo así. Su gran elaborado, ah, vale, estoy leyendo, a ver, cura a mi dragón. Sí, yo quiero que me cures a mi dragón. Bueno, vámonos. Dios, chicos, es como que está demasiado alto. Mi pregunta es, si le damos de comer, si le damos de comer, ¿se lo quitará? A ver, dar de comer, a ver qué pasa. Ah, pues no, no se quita. Hola, señora. Bueno, vámonos a ir, a ir, a nuestra casa. Vámonos a ir a nuestra casa y vamos a ir al vecindario. Obviamente, es que quiero ir patinando. No, mejor le cogemos y vamos patinando. A ver, aquí, vehículo. A ver. Vamos a ver si llegamos pronto. Es que es un paciente. Es que yo no quiero que se acabe, pero bueno. Es que está bien esto para hacer historias, por ejemplo, de mi dragón ha tenido bebés, mi bla 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 ha tenido bebés, ese tipo de cosas. Por cierto, chicos, ya tengo Bloxburg. Hoy me he metido más Robux y ya tengo Bloxburg. Entonces, para los que me sigan, pues podremos jugar juntos a Bloxburg. Bueno, claro, los que tengan Robux. Así que no olviden seguirme y podemos jugar a Bloxburg, chicos. Bloxburg. Es un juego muy chulo. A ver, yo ya lo había jugado más, pero iba a hacer un vídeo de... Bueno, no puedo decir nada porque si no... Bueno, solo os voy a decir que iba a hacer un vídeo de construyendo una casa para principiantes. A ver, vamos a ducharle. Oye, ¿caberá dragón? A ver. ¡Oh! Ese casi no cabe. Llevamos todo el rato con el dragón. Mejor nos ponemos... A el reno. Es que mira, chicos, qué mono. Es un bebé. Es que estaría bien que cuando las mascotas creciesen, que primero fuesen enanas. Luego ya fuesen creciendo y fuesen ya mayores. Eso es lo que estaría bien. Así que vamos a... ¡No! Se me ha bugueado. Se me ha bugueado. ¡Joder, tío, chicos! Se me ha bugueado. A ver. ¡A ver! ¡Ay! Te le doy sin querer. Vamos a dejarle dormir. Duerme, por favor. Estoy un poco cortado, pero bueno. A ver. Ya está durmiendo. Yo creo que... Es que no sé cuánto minuto. Vale, ya llevamos doce. Dos minutos ya y despedimos porque si no el vídeo se hace muy largo. Muy largo. Chicos, el vídeo de vendiendo pizzas, en vez de gastarme un bug, que no es que me importe mucho, podía haber cogido de aquí. Pero bueno. Y ser mejor. Y hacer lo mejor. Y, chicos, necesito que me pongáis en comentarios si queréis que haga dando helados. O sea, dando helados a la gente, siendo cafetero, ese tipo de cosas. Estás vendiendo pasteles, pastelero, ese tipo de cosas, chicos. Y, bueno, vamos a despedir ya el vídeo. Por cierto, doy 25 Robux para Bloxburg. ¿Vale, chicos? Espero que os haya gustado el vídeo. No olvidéis darle like y suscribiros. Y yo me despido. ¡Adiós!